Gracias, presidenta. En realidad, considero que esto va ahí rápido, en la medida en la que la proposición o de ley que presentamos corresponde con algo que, durante muchos meses, hemos estado debatiendo en la subcomisión por el Pacto de Estado en materia de violencia de género y que, de hecho, el pasado 28 de septiembre fue aprobado este voto particular que presentábamos. Así que no me voy a enrollar. Sí, una clave que me parece que merece la pena que se diga, que se digan estas cámaras de representación, y es algo que ya dice la Ley Orgánica 3.2007, que es lo siguiente. En todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de subcompetencia y, en particular, las siguientes. A. Recabar la información estadística elaborada por los órganos del ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración. B. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento. C. Asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. C. Fomentar el conocimiento por el personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas. C. Velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. C. Entendemos que las políticas públicas no son neutras al género y que es necesario introducir la perspectiva feminista en nuestras administraciones y servicios públicos y también en nuestras universidades. C. Por tanto, lo que planteamos, lo que se discutió en esta subcomisión y el voto particular que resultó aprobado, ya digo, el 28 de septiembre, es que esas unidades de igualdad que están en la Administración General del Estado y que están en las universidades dispongan de recursos materiales y humanos suficientes, necesarios, que les permitan atender las situaciones específicamente de violencia machista, así como fomentar también los buenos tratos y atender a sus competencias, incluyendo una perspectiva que tiene que ser interseccional. C. Además, pensamos que es muy importante introducirlo en estos espacios de una manera explícita porque, si no, estaremos cayendo en esos discursos de siempre en los que hablamos de la necesidad de que en el currículo académico, que en los espacios de formación en todas las franjas de edad se incida en la concienciación en contra de la violencia machista, en su lucha, pero no estaremos poniendo recursos efectivos para llevarlo a cabo y estaremos, como siempre, dejando papeles muy bonitos que no servirán efectivamente para salvaguardar la vida de las mujeres en este país. Así que confiamos, de hecho, en que no exista mucho debate en esta proposición no de ley y que se ejecute cuanto antes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.